De Brujercero dice, es curioso, ¿no? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal, todo tu cuerpo física y mentalmente te lo haces a... Es verdad. Es verdad. Es curioso, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Ah, bueno. Como ya les dije. Puede continuar o puedes también que no continúe. Si quieren enterarse de lo que pasará con el servidor. Estén al pendiente. Estén al pendiente, chicos. ¿Tantas pastillas? No, este es suplemento. Este es este colágeno. ¿Qué mierda? El secreto de la juventud está acá, amigo. Mi tiempo fue muy corto. Tomando la pastilla, claro. No puede ser. Segunda parte en el otro, en TikTok. No me jodas. Tomando las pastillitas. A ver, vamos a entrar al Discord, ¿ya? Hola, amiga. Se acabó. Se acabó. Bueno, chicos. Bueno, chicos, muchas gracias por estar acá en el evento. Men, ¿sí se acabó? Men, ¿sí se acabó? Ren en shock. No, pues sí, men. El pinche Silver nunca lo encontramos. No sabía que se iba a hacer el evento. Ya. Ya, más acá. Final. Ah, están en Discord. Están en Discord. A ver. Se pa' la verga. Se acabó el rol. Se acabó el rol. Bueno, ¿y quién quiere memes? Porque les voy a dar memitos random 490. Tengo un chingo que no veo memitos. Así que vamos a ver. Vamos a degustar un buen videíto. Voy a pausar las alertitas. Y nada. A ver. ¿Les parece bien? Y el chupino, men. Oigan, ¿pero qué va a pasar con el server? O sea, tengo... Mira, mira qué dice Miyoshi. Miren, está bonita. Mírenla, men. No pude hacer los panqueques de Ren. No. Oh, Miyoshi. Duramos poco en el server. Nos íbamos a casar. Íbamos a tenerte aquí a una boda con vestido y todo. Tenía un rol de agente especial. Ya lo tenía estructurado. No me digan eso. No me dejen así. Chingado madre. Van a reformar el server. Ahí me cuentan el chisme. ¿Ustedes son los encargados de decirme qué pedo que va a pasar? ¿Qué pedo que va a pasar con el server? Si escuchan algo. ¿Por qué? Ahorita. ¡Gracias!